como están amigos el día de hoy les voy a compartir la introducción de la canción una lágrima y un recuerdo del grupo miramar una canción muy romántica muy bonita para mí personalmente la mejor canción que tiene el grupo miramar una lágrima y un recuerdo y d d d d d d d vamos a tocarla de una manera más lenta aquí en la partecita de arriba les voy a poner las notas para que se vayan guiando 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 Muy bien, la segunda parte es casi similar a la primera, solamente que al finalizar variamos con S. La parte final. Vamos a tocarla toda completa de una manera muy lenta. La parte final. Vamos a tocar la introducción de la canción, una lágrima y un recuerdo del grupo Miramar.